Bienvenidos al sorteo 6802, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy domingo 20 de marzo nos acompañan los delegados de la empresarial Lotería del Cauca en funcionamiento, Las Baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecto a nivel nacional y también en el departamento del Cauca en acertemos y juguemos. Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte. Los invito a conocer el resultado para el Samán de la Suerte. Vamos con el número ganador que es el 7. 7. 7708, lo verificamos juntos, gana el número 7708, número ganador de legado, ¿eso es correcto? Es correcto. A todos felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juega el Samán de la Suerte.